Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos el primer Subaru Impreza WRC que condujo Colin McRae sale a subasta y bueno, como sabemos el famoso astro escocés lo manejó flat out en Monte Carlo hasta que fiel a su estilo terminó chocándole y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, vista con perspectiva, la temporada 1997 del World Rally Championship fue todo un punto de inflexión para esa especialidad y bueno, no en vano fue el primer año en que hizo acto de presencia el reglamento FIA WRC el cual trajo consigo un concepto de coche diferente al que todo el mundo había conocido hasta aquel entonces y bueno, algunas de las compañías automotrices participantes de aquel entonces se lo tomaron con prudencia adaptando su grupo A a la normativa y bueno, sin embargo la marca automotriz japonesa Subaru optó por abrazarla con entusiasmo y bueno, llegando a homologar una versión Coupé de su empresa el hoy en día codiciado 22B que servía como la base de un vehículo completamente nuevo en aquel entonces el impresa WRC y bueno el tercero de los impresa WRC construido con la matrícula cuya nomenclatura dice P2 WRC tomó la salida en el rally de Monte Carlo con el británico Colin McRae al volante y bueno como sabemos este automóvil se mostró meteóricamente veloz desde los primeros metros pero poco a poco le valió a este exitoso corredor escocés porque en uno de los tramos sufrió un accidente que lo obligó a abandonar la competencia y bueno luego de un arduo proceso de reconstrucción que implicó incluso el cambio a un nuevo chasis pasando del 3 al número 21 ProDrive puso a este modelo en venta y luego de muchos años y diversos propietarios saldrá a subasta para el próximo día 25 de febrero en un evento que está organizando la compañía Silverstone Auction en Reino Unido y bueno curiosamente los dueños que se sucedieron al volante de este coche tuvieron mucha suerte que el bueno de McRae y bueno el más destacado de ellos fue fue un corredor húngaro llamado Frenink Kies quien adquirió este automóvil directamente al equipo de David Richard en el año 1998 y condujo este coche con éxito en el campeonato nacional del país Maggiar y bueno y consiguió dos campeonatos consecutivos entre los años 1998 y 1999 pasando este periodo entre Hungría y Austria incluyendo diversos años de militancia en el conjunto privado OMB regresó a las tierras inglesas y se transformó en la montura de diversos pilotos regionales como Mark Slater Stephen Flick y Noel Redmond su actual dueño desde el año 2004 y bueno este último es quien ahora decidió sacarlo a subasta luego de más de 15 años disfrutando de su conducción junto a su hijo que también es piloto de carreras y bueno y es que según se advierte en su anuncio este coche pese a su excelente estado no es ninguna joya colección sino un guerrero del tramo aún inactivo y bueno así es como se vende con una reciente reconstrucción tanto de su profulsor como de su caja de transmisión efectuada por el especialista Autosportif así mismo se entrega los componentes necesarios para poder llevar el puesto del piloto nuevamente al lado izquierdo como era en origen y bueno recordemos que recordemos que en Reino Unido se conduce a la izquierda y por lo tanto los vehículos tienen el volante situado en el asiento derecho y bueno luciendo orgulloso su primigenia y legendaria decoración se espera que este coche sea una de las estrellas de esta subasta y bueno Silverstone Auction Silverstone Auction espera que su precio definitivo podría situarse entre las 340.000 y 380.000 libras esterlinas algo así como 320 y 360 millones de pesos chilenos al cambio actual y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao la solución es